Ya van a empezar las fiestas Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le decíamos feliz año La unqueta de Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando aire de felicidad Lola y le, lola, lola y le, lola Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Y a todos nos va a alegrar 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 A Santómeda A Santómeda A Santómeda ¡Uepa! ¡Y feliz nueva Navidad! ¡Suscríbete al canal!